A través de sus redes sociales, Diego Soenín dio a conocer que su padre, Don Arturo, perdió la vida. En su cuenta de Instagram, el cantante y conductor del matutino Un Nuevo Día compartió la noticia que conmocionó a sus seguidores. Al pie de la publicación, el extinbiriche escribió, Mi papito está en el cielo. Un gran hombre lleno de amor, de generosidad, de talento, un gran papá, abuelo, esposo, amigo y a quien siempre le estaré agradecido por guiarme y convertirme en lo que soy. Gracias Koso, vuela muy alto y sigue creando. En la instantánea se ve al intérprete joven al lado de su padre, en la que recibió mensajes de apoyo de sus seguidores, quienes lamentaron su pérdida. A través de un comunicado de prensa, se dio a conocer que Diego Soenín y la esposa de Don Arturo, la actriz y productora Marta Zabaleta, encabezarán los servicios póstumos esta noche en una funeraria al sur de la Ciudad de México. Hasta el momento, no se han detallado las causas de muerte de Don Arturo Suenín. Descanse en paz.